La idea fue juntarnos, los talleres siempre les gusta juntarse, o sea, los centros de jubilados, los talleres que están en los centros, siempre les gusta juntarse. Y estos son nuestros talleres de tejido, tenemos 10 centros de jubilados que tienen tejido como taller, subsidiado por PAMI, y bueno, la idea fue juntarnos a hacer una maratón de tejido de 4 horas con cuadraditos de 20 por 20 para hacer mantas, era la indicación. O sea, que acá están todos los centros de jubilados que tienen taller de tejido. Exactamente, están distribuidos por todos los barrios de la ciudad, pueden venir a averiguar a Promoción Social dónde se dan, aprenden a tejer unas cosas preciosas y siempre tienen un fin solidario. PAMI subsidia también lana, pero nosotros con la condición de que esa lana la donemos. ¿Y este es el caso? Sí, es parte de lo que nosotros damos, más allá de eso también los empleados de PAMI colaboramos para esta maratón, que así tiene un sentido sumamente solidario. Bien, ¿qué se van a hacer entonces con esos cuadrados de 20 por 20? ¿Se donan? Se donan, se hacen mantitas y la idea es un poco que cada centro de jubilados lo done en su comunidad. O sea, por ahí no nosotros determinar a dónde, sino que ellos mismos como actores comunitarios en su comunidad, vean quién tiene una necesidad y las donen. ¿Y cuántas horas llevan ya tejiendo? Desde las 2 de la tarde, ahora hasta las 6, van a ser 4 horas. Y nos juntamos 160 personas, un montonazo. Seguro que se van a quedar un ratito más. Obviamente, se tomaron un chocolate, comieron un bollito, casino, todo bien. Aproximadamente, ¿cuántas personas hay hoy aquí tejiendo? 160. 160. Juntamos 160 personas. Y un día sí, está bárbaro, para juntarse, charlar. Aparte, el tejido es buena gimnasia cerebral, eso también desarrolla la creatividad, la coordinación, que así es una buena actividad para sumarse. ¿Cuántas llevan ya tejiendo? Acá, desde que comenzamos, pero ya habíamos traído algunos cuadraditos, sí, sí, ya vinimos preparadas. Bien, ¿y qué podemos decir? ¿Cuántos rollos de lana, gramos? ¿Cómo se mide esto? Esto sería por peso, ya llevaríamos más o menos a ver la profesora. A ver, ¿cuánto? Sí, un kilo 800, un kilo 900. Bueno, esto después se une, como ya lo están haciendo, y se dona, ¿no? Se dona, claro, se hace justamente para eso. Es que lo abramos todo para que se done y alguien se tape abrigadito. Nos decían que acá están todos los centros jubilados que tienen taller de tejido. ¿Ustedes dónde son? Del barrio San Martín, o sea, centro del barrio San Martín, sí. ¿Ese qué punto es? Este, hay algo de crochet y hay algo de dos agujas. Ahí, los agujas y telar. ¿Y desde qué hora están? Estamos desde las 2 de la tarde, pasando un momento muy lindo y ayudando para los que menos tienen. Esto después se dona, me decían. Sí, sí, para los que menos tienen, sí, sí, sí. ¿La lana es de ustedes? La lana la donan, algo compró PAMI, así que... ¿A ustedes también donan? Nosotros donamos lanas también. Sí, y bueno, y tejemos un ratito y lo pasamos bárbaro aparte de eso. ¿Se van a quedar un ratito más? ¿Sí? Seguro, sí, sí, sí. Vale. Sí, sí.